Buenas cabros de YouTube, sean todos bienvenidos a Mario Kart Double Dash Mario Kardashian Así que vamos a darle a Mario Kart Double Dash por primera vez en el canal un video de GameCube Un juego de GameCube Y esto es gracias a mi amigo Sebbinco que si no fuera por él no hubiera tenido la posibilidad de jugar a esto Si hueón, si, 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 si Sebbinco patentado hueón Y además se viene Super Smash Brothers Melee Y puede que Mario Strikers Pero eso no lo se Bueno, Super Mario Sunshine No, eso tampoco, no creo Pero bueno, todo puede pasar a futuro Así que muchas gracias Y bueno, el día de hoy vamos a estar jugando Mario Kart Double Dash o Mario Kardashian Ya la pum, madre, empecemos De 4 jugadores, así que preséntese cada uno Ya, por la Gamer, pu Los mismos weones de siempre Los mismos weones de siempre No, 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 no la cámara, mira, empieza de nuevo. Yo soy el Aguimer, puh. Yo, mi nombre es Elbilco, soy el que patrocinó a esta, güer, así que disfrútenlo, cabros, que me costó mucho sacar este... Claro. ¿Ya, güer? Sí, dale. Dale. Soy el Kerom. Listo. Ya. Y bueno, vamos a darle nuevas, dale, va a ser un verso nomás. No tenemos nada desbloqueado, ni pistas, ni carros, ni personajes. Entretenista, güer. Entonces, eh... Oye. ya ahí fue ahora si arreglamos estos problemas técnicos que a todo el mundo le pasa yo voy a ir con mi equipo de cupa trupa yo voy a hacer hubiera elegido a birdo pero pero yo soy los hermanos mario de hecho voy con ruiz y de hecho voy a llevar un equipo bacán vamos a darle en rando y acaba de salir mario circuit vamos a jugar todas las pistas todas las pistas ya ya yo voy a decir mi personaje yo soy los cupa trupas obviamente yo soy mario ya por respeto a los que no saben derrapar no voy a hacerlo yo tampoco sé derra conche tu madre un corazón no importa que me agradece que iba primero creo que voy yo si no maldita sea no señor creo que estaba muy fuerte el volumen pero ya le baje no no importa sigo primero cuidado y ese birdo está loco que me agradece que voy a primero hola 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 yo no sé soy el weón que está tirando mierda no 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 vamos hago lo que puedo vieja una callampa sorpresa hoy voy tercero sí señor ese que iba a último no tampoco tan malo es que no sería la primera vez por no son todos no 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 importa es que los corazones hacen que agarren un objeto vamos vamos quién va atrás el yoshi no sé acabo de tirar una mierda vamos vamos no primero voy we asigueron divorcia el peche no 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 primero no 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 si si llegamos ah pobrecito siguiente pista a gualeyou stadium ya hasta han hecho ho jo soul weón tuo блок esta mierda callas pa conche tu madre mi callas pa vamos vamos Que dios, vamos El que me pase va a sufrir Eso El que me pase va a sufrir Hermano, que sufriente es otro nuevo ¿Qué va ahí? Primero ¿Ve él? ¿Cuarto? No Olvide que esto no es Mario Kart Wii Estás moviendo Conche tu madre No sé, voy a tirar bola de fuego Uno de los aspectos que me gusta de este juego Es los especiales Me gustaría que lo retomaran en un Mario Kart La verdad Señor Nintendo, bácalo, por favor En Mario Kart 9 ¿Quién está atrás mío? No sé, pero ahí va Cuidado, dos estrellas seguidas Esa suerte Voy, pues se va a ir atrás Voy, tercero Uy Se fue de largo Mira, tantos hongos que hay tirados Son todos míos, ¿no? Son todos míos, ¿no? Son todos míos Vamos Tengo lo especial Uy, casi me pego yo Tengo lo especial Que chucha ¿De dónde sacaste tanta ventaja? No estoy derrapando Hola Uy, qué así No se le ocurrió la parada Lo quería esperar Que chucha ¿Qué está haciendo el Bowser? ¿Qué está haciendo el Bowser? No, el Bowser Te tiene toda la mierda Allá en el segundo Ah, llegué segundo, vieja ¿Verdad que esto tiene un ataque especial? ¿Cómo se va a hacer salvo? Con la Y Con la Y Sí, de hecho ¿Qué tal no me vienen diciendo lo que ahora? Los especiales salen al azar Sí Sherbert Land Ya Ay, no salí Maldita sea, así Así parece Tiene que ser en el segundo ¿Qué? 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 Eso tiene que estar en repetición Chaay, caay No te vi, güey Que me rozó el auto ¿Y te gustó? Sí ¡Oh, maldito! Güey, hay una caja de encima ¡Naaa! ¡No! ¿Quién fue? Yo fue, estaba en la ley Fuiste tú, ¿verdad? ¡Buevo! Yo no sé, voy a tener una mierda para tener este Yo no fui muy... ¡Donde, mi querido! ¡Nooo! Pero si esta pista está en el 8 ¡Tatarata! Ahí es el vuelvo No digas que no lo... ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Qué huevea, perdí mi especial? ¡Buenísima no, tío! ¡Alguien, explíqueme eso! ¡Tocado! ¡Bye, bye! ¡Maldita sea igual! ¿Otro especial? ¡Conchita sea! ¡Chao, venga! ¡Echa! ¡Conchetumare! ¡Se me quedaron atrás, amiguitos! ¿Qué pasó? ¡Puta, una... ¡Una... ¡Aparece como sexo! ¡No! ¡No fue esto! ¡Especial! ¡Vamos, loco! ¡Conchetumare! ¡Buenos, esa huevea pasó al frente! ¡No, wey! ¡Tengo de equivocada! ¡Te veo, weón! ¡Me traes fijar indio, weón! ¡Hay un dinosaurio que me está siguiendo! ¡Los dos hueones! ¡Ah, son dos dinosaurios que me están siguiendo! ¿Vos sabés qué es un dinosaurio? ¡Son dos! ¡Se le ve con los huevos! ¡Puta, la huevea! ¡Me estoy yendo para otro lado! ¡No, señor! ¡Amo este juego! ¡Diría que es el mejor Mario Kart! ¡No, por qué! ¡Me salvaron del rayo! ¡Maldito! ¡Yo tenía el turbo! ¡Yo no sé! ¡Yo lo tiré nomás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya hacía! ¡Masturbo, Masturbo, yo con Masturbo! ¡Está ganadísimo! ¡Masturbo! ¿Quién va a cuarto? ¡No sé! ¡Joder, vos! ¡Conche tu madre! ¡Jaja! ¡Viene Andy! ¡Apachurrala a la estrella! ¡Aaah! ¡Qué que estás haciendo! ¡Puta, la se cuesta muchísimo! ¡Jaja! Con las manos, pues, weón! Bueno, es igual que el de Wii, pero más rejales. Es que ese auto es muy pesado. ¡Ya! Un pequeño cambio de auto. ¡Aaah! Tampoco me salió. Es que... Es que es desde el... Desde el segundo 3. ¿Weón primero? Ya no. ¿What? ¡Ah, lo que pasa! ¡Usted tiene un plátano, amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 No! ¡Me llegó un huevo rosado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Junto me comí un hongo! ¡Ahí va! ¡Tengo estrella! ¡Ponche tu madre! ¡No lo tengo, no tengo estrella! ¡Epilexia, weón! ahí les va un regalito, quien va primero? este güey se hace en un canal de youtube feliz navidad cabros, que rico gracias, me toco una estrella, me salieron 4 honguitos a mi me salio un hongo, una estrella y otro hongo, vamos no no lo hace eso, por favor basta, me tiraron un huevo y una concha ay porque se la regale, que tono, uy el color estuvo a centímetro, uy no le dio que te gusto? algo te tiene que llegar te tiene que llegar algo? WTF que esta pasando? vamos que le hacemos vamos que le hacemos, vamos que le hacemos tira todo nomas, primero huevo yo primero que tienes que descargar con el canal no se si ves lo que paso conmigo pero choque justo en la punta y me mando a la mierda que cuarto? no se paso de todo ehh échale una moneda ese ah sale mierda te paso rozando el caparazo no yo no le doy problema va a ver que te llevan concha que tiene malo bueno hay una bomba conduciendo si ¿Eso es legal? Me imagino que en el mundo de Mario, ¿sí? ¿Algo a Akbar? ¡No! Ahí está por maldadoso ¡Uy! ¡Sale! ¡Fue segundo! ¡No! ¡Fue segundo! Ah, no, voy tercero Hay una estrella justamente en medio de ese puente Amo esto Bueno, se me dio lo que tenía que tener una caja Hola ¡Manicón! ¡Hola! ¡Manicón! ¡Igual no me caes un puente! ¡Oh, tada! ¡Aaah! ¡Oh, tada! ¡Oh, tada, weón! ¡Oh, tada, weón! ¡Me toca, weón, me toca! ¿Dónde va el Axel, weón? Si nunca hiciste eso en un Mario Kart, no tuviste infancia ¿Acer qué? Lanzar todos los caparazones rojo y frenarlo ¡No! ¡Chau, weón! ¡Uy! Ahí había una estrella tirada Me había agarrado la estrella ¿Quién más segundo? ¡Eso! ¡No! ¡Le estoy alorozando el pulo! ¡No! ¡No! ¡Fan! ¡Fan! ¡Fue segundo! ¡Fue por ti primero! ¡Se va a cagón! ¡No! ¡Aah! ¡Cagón, cagón, 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 cagón! ¡Dale! ¡Conchutumar! Se atravesó justo No wey, volví del tercero Toma No señor Bien ¿Qué se me llega a mi? ¿A quién te caga la vida? Desapareció la estrella Primero ¿Cómo te voy a caer del puente? En costa negra Segundo Mientras tanto, Peach Pichibus Va a hacer una vuelta menos, ¿cierto? No, iba a una Una vuelta menos Media vuelta menos Dale Chucha, ¿me perdieron donde estoy? Concha Concha Tenía un par de conchas buenos ¿A quién le llegó? Vamos, man Se cayó Corre Eso Dale Sigue así Buen trabajo No No Maldita sea Irmán Se va a fallar con el Opus Esta pista tiene atajos pero son difíciles No lo sé, no lo he visto No lo sé Concha, no lo he visto Concha, no lo he visto Eh... ¿Esto estaba en el DS? Si 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 En el DS En el DS En el DS o Mario Kart 7 No, el DS es el 3DS En el DS En el DS está el Mario Kart 7 No el 3DS En el DS está el Mario Kart DS Ah, ¿sí? Si Concha de tu madre, acabas de quedar como weven en el... Demasiado En el culto Bueno, me faltó la Concha de tu madre Incluso regresa en el 8 Como DLC Como DLC Ni siquiera tengo un Mario Es el Sigen, tengo el 3D War Buen juego Buen entretenido Buen entretenido Deben ser puras callampas No sé No me gustan las callampas Yo lo digo Son distintos tipos de callampas Yiii Me pasó un Mario Hola Un italiano de mierda Mientras tanto yo Chavo no vivo No ¿Por qué no? Ya llegame acá en Italia Estoy bien No O de segunda vez Es como la tercera vez que salgo segundo Eh, la primera No Yo salí a segunda para las carreras No Si, más o menos en todas Lo bloqueé con el caparazón No, no, no Uy, no me caí Nah Rápido, rápido, rápido Voy a alcanzar al bouser Voy a alcanzar al bouser Por una vuelta Puta, la bousa me caí Que sustana weón A ver, frena, frena Encontrémonos ahí Encontrémonos ahí Encontrémonos ahí Y Juan dice que frena Hola 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 No No, por favor, no 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 A ver, hagamos una junta en la meta Por la junta ¿Cómo estás? Me agradezco el que va primero ¿Qué haces? Que me agradezco el que va primero No Pobre del weón No, no No, no No, no Se lo va a advertir, se lo va a advertir Se lo va a advertir La vi negra, loco Y el bouser está ahí Es la meta Una vuelta menos, qué vergüenza Ay, no salió Maldita sea Antes del conteo tienes que masacrar el botón Antes del conteo, no desde el uno No Digo desde el tres No Hola Al menos sé que esa es la técnica Porque tienes que tener un ultratiming Supuestamente Uy No Se pensó que era un atajo weón Pero no, era un hoyo negro weón ¿Qué pasó? Me fue, entré y me fueron a asaltar Dato curioso, la señora pasada me asaltaron Ah Ya, weón Ya te digo Ouch Weón, acá Islámico No Cuidado con eso Ah, va a ser el cuarto en esta pista Oh, no salí a esa weá Póngame barata Al menos que... No Oh, marico, casi me vieron No importa Me pasé el honguito Toma Qué ladrón Bitch con el huevo Ay Encima que voy de frente No Uy Hola, cabrón Hola, cabrón ¿Cómo están? De la gamer A gamer A gamer A gamer Chao, conchetumari Puta, me salgo dos culiao A gamer Puta ¿Por qué siento que mi auto va muy rápido? Cabo, 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 cabo Otra estrella Te estoy oliendo el culo 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 Ya, primero Conchetumare, segundo Otra vez Cuarto El más mínimo fallo y pierdes mucho tiempo Me acabo de dar cuenta de eso Si me di cuenta las pistas son bastante pequeñas Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, man No, no me salió Ay no Chockeado Toma Chockeado No, no me salvo el bowser No, no me salvo el bowser Es culiao Te voy a alcanzar el bowser es culiao Te voy a agarrar la cola, güey Y te voy a quitar la billa Te voy a quitar la billa Eh ok Qué como sexuado Apártense Esta es mi copa Uy ¿Quiero chucha de Donkey Kong, eh? No Pero este es más para el donkey No me vi tienen arbolitos Que vas ganando, güey Se te dice el que te oro No Donky, basic donkey No Yo soy metiplata y el otro es metiplata El metiplata No, no soy el... ¿Qué se le trae a los cuartos? Un cartón Tiene más cartones que yo por lo menos ¿Qué será? Dato curioso, soy el más viejo pero sigo en media En secundaria para que no sepas Creo que si es la preparatoria Preparatoria de... Son 8 años Secundaria Secundaria Son 4 años más Ah, no sé que hay otro güey No saben, culé atrás mío, lo acabo de tirar una mierda Oye, güey, segundo, me acabo de dar cuenta Concha, y me caí ¿Van muy atrás ustedes? No puede ser No es que vamos muy atrás que vos vamos muy adelante Concha la hueá Concha la hueá No sé si hay que disfrutar el huevo ¡Huevo desgraciado! ¡Honcho de tomar! ¡Huevo culiao! ¡Me caí concha de tu madre! ¡Huevo culiao! 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 ¡Hay un error en la matriz! ¿Qué está pasando? ¡Huevo culiao!